Respuesta Vicky Ávila a la silla vacía a través de su cuenta x arroba Vicky de Avila H. Los amigos de la silla vacía me enviaron una serie de preguntas, porque según ellos cuando hay cuestionamientos a ti o a semana se desata un patrón de ataques. Citar como ejemplo a Cecilia Orozco, a Aniel Coronel, a Camila Zuluaga, a Santiago Montenegro y a la misma silla vacía. Para que no tergiverse les voy a contar lo que les respondí por escrito. No son peleas, son principios. No estoy de acuerdo con que periodistas reciban cientos de millones de pesos de intereses particulares, como en el caso de Camila Zuluaga, y que no le cuenten a su audiencia. Camila habló de a sus bancarias sin decir que recibía plata de ese gremio. Y sigo, Cecilia Orozco es quien me ha atacado permanentemente. Ella se molestó porque semana publicó una entrevista con el ex viceministro de Defensa de Petro, el general Ricardo Díaz, en la que él dijo que ella había sido socia fundadora de una corporación con el actual ministro de Defensa Iván Velázquez, quien luego reconoció que era así. Daniel Coronel, quien me ha atacado en múltiples ocasiones simplemente, se volvió, a mi juicio, el periodista oficial de Petro. Una diferencia ética y filosófica con él y no personal. Con respecto al tema de la OPAS, la silla vacía omitió en sus artículos que cerca al 40% de las utilidades de la silla vacía provenían del dinero del antiguo GEA. Me parece importante, por equilibrio informativo, que la gente lo supiera. Con Montenegro solo te puedo decir que los fondos arreglaron con Petro y dejaron a la gente tirada por unas billonarias comisiones y alivios en los seguros. La plata saldrá del bolsillo de los trabajadores. No puedo comentarte más. Estamos investigando y haciendo la reportería que pronto estará al aire. Me cuentan lo que piensas cuando se publique. A ustedes les encanta juzgar el trabajo de otros. Lo mío es con hecho. Porque el dato mata el relato, como dice tu jefe. Aquí hay un lío conductor y es que ustedes me están atacando por develar verdades incómodas sobre periodistas con intereses ocultos que quisieran que los colombianos no conozcan. La doble moral no la tolero. Lo otro que los escandaliza es que la gente a la que ustedes atacan responda y se defienda. Yo seguiré haciendo mi trabajo. Y ustedes son libres de opinar sobre él, como yo de contestar. Te agradezco que incluyas todo este entrecomillado en tu artículo. No unos apartes. Por favor todo y en bloque. Un abrazo.